La Universitat Politècnica de València es una de las 100 universidades más innovadoras de Europa y la quinta por lo que respecta al conjunto de Centros de Educación Superior Españoles. Es lo que se desprende del ranking Las 100 Universidades Más Innovadoras de Europa, que por segundo año consecutivo ha elaborado la compañía Thomson Reuters. Su objetivo, identificar las instituciones que más han avanzado en ciencia y nuevas tecnologías para impulsar la economía global. Yo creo que es un magnífico resultado, porque aprecemos un número reducido de universidades españolas y estar ahí es un reconocimiento en espaldarazo a la buena labor que están haciendo las personas de nuestra comunidad universitaria. Y más en una situación en la cual competimos con las mejores universidades de nuestro entorno europeo y encima con unos recursos y una regulación que, como yo digo siempre, nos ata. Y para poder competir en igual de condiciones. Los indicadores utilizados para clasificar a las universidades son el volumen, éxito y número mundial de patentes, entre otros. También se mide el impacto de citación y el porcentaje de actividad de investigación que se lleva a cabo en colaboración con la industria. El listado de las 100 universidades más innovadoras de Europa de 2017 lo encabeza nuevamente la Universidad Católica de Lubeina, seguida por el Imperial College de Londres y la Universidad de Cambridge. De las universidades españolas, 11 se sitúan entre las 100 europeas más innovadoras. La Politécnica de Valencia ocupa la quinta posición.